Y les da a ustedes las mejores condiciones para estar aquí. Y en el caso de Becky G, yo me sorprendí, porque a Becky la conozco desde niña chiquitita. Yo fui el que la presentó por primera vez en la televisión, creo que tenía nueve años. Y hace pocos meses atrás bajé a su camarín cuando la invitamos a un programa. Y le dije, Becky, me gustaría invitarte a la Teletón. La Teletón de Chile es muy bonita, a México la conozco perfectamente. Hace muchos años he escuchado de la Teletón y a mí me gustaría estar en la Teletón. Ella está en el pick de su carrera artística. Y además, una cosa importante, cuando la conocí la primera vez, hablaba muy poquitito castellano. Y ahora, ahora, perfectamente. Es cierto, es cierto. Quiero decir, primeramente, es un honor estar aquí, es un placer. Como dijo Leslie, es algo muy chiquita a mi corazón, también para mi hermanito Alejandro. Ver a alguien como él, que es como mi angelito, mi héroe. He aprendido mucho de él. Ver tantas familias pasar por cosas similares y saber cuánto puede ayudar ese apoyo, esa ayuda de tu público, de tu gente. Porque al final del día somos familia. Y para llegar aquí a Chile, ser parte de Teletón, que obviamente es un evento muy grande, con una meta muy grande. Y ver tanta gente, o sea, ser tan unidos. Ayer fue un día que nunca voy a olvidar. Y muchísimas gracias a todo el equipo, especialmente a usted, señor, por tenerme. Porque siempre, siempre es un placer. Bueno, todos sabemos la importancia de la figura de don Francisco en la Teletón y en las comunicaciones acá en Chile y en Latinoamérica. Entonces creo que es una figura central, primordial. Porque aparte que es un imán, que atrae, que convoca, especialmente al país, también a nosotros nos va motivando. O sea, lo Francisco dice, estoy más cansado de todo, pero ayer era impactante verlo. En el teatro. De repente, en un desayuno en Peñaflor. Después en el teatro con Polical. Después, o sea, en Peñaflor. O sea, la verdad fue muy, pero muy llamativo, muy potente. Entonces, eso, mientras esa llama exista, don Francisco, no se va a salvar. Porque lo hubiéramos justo a nosotros. Pero, obviamente, nosotros queremos tomar también esta responsabilidad de la Teletón porque es una obra que nos ha regalado mucho a nosotros. Que nos ha unido. Que todo lo que se ha ganado en términos de inclusión es gracias a la Teletón. Entonces, no nos podemos borrar. Y al contrario, tenemos que sumarnos cada día más y en eso estamos. Bueno, el compromiso es total. Veinticuatro setemos la Teletón, pero a Don Francis lo queríamos por mucho tiempo más con nosotros. Muchas gracias. Porque la verdad es que fue un trabajo muy duro, muy largo, pero que tuvo un éxito grandioso anoche. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz. A mí se me nota menos el cansancio. O no sé, quiero decir con más fervor que estoy muy, muy feliz. Estoy muy agradecida y estoy muy agradecida principalmente por las familias que nosotros atendemos. Porque al final lo que nosotros estamos apostando es a garantizar el futuro de la institución donde nosotros estamos atendiendo al día de hoy 30.000 familias que estaban esperando por este resultado. Aquí está Florencia con nosotros, que la siento catastreal, que se nos refrió un poquito anoche parece. Pero estamos muy felices por ella y por todos los niños que atendemos en Teletón. Así que si tienen alguna pregunta también, yo aquí disponible. Jimena, vimos también que por primera vez hizo un contacto con Rapanui en vivo. También ahí hablando un poco de la rehabilitación, si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, estamos en un proyecto de telerehabilitación, que es una iniciativa de Mario Clópez Ferguer. La estamos implementando en muchas comunas de Chile. Queremos seguir haciéndolo. Y el gran hito fue que este año llegamos a Rapanui. Y en consideración al orgullo, a lo contento que estaba la gente, hicimos el esfuerzo de transmitir por primera vez en vivo desde Rapanui. ¿Más preguntas? Quiero, en nombre de nuestro directorio, están presentes aquí Ruperto Chan, Jaime Mañavich, Ia Portable, Lázaro Calderón, otros directores que no nos pudieron acompañar y como decía bien Mario, a nosotros nos corresponde, junto con David Domic, que está ahí, que es nuestro vicepresidente ejecutivo, que administra junto a un equipo médico de los 14 institutos, ser eficiente y destinar muy bien estos recursos en beneficio de nuestros pacientes. El final para eso es que se hace todo esto y no lo podemos entrar de vista. También quiero, en particular, agradecer, Mario Rubáez lo hizo, y quiero agradecer a Natel, aquí está su presidenta, a los canales de televisión con quienes trabajamos muy estrechamente y sobre todo los equipos humanos de los canales de televisión. Los camarógrafos, los iluminadores, audio, que acompañan a los artistas, la gente de coordinación de piso, que es la que hace finalmente posible la realización de este espectáculo que es muy reconocido más que Chile, no sé, también latinoamericano. Y además, cuando vamos a otras partes, se reconoce que es un evento de categoría mundial. Aquí estamos nosotros, y no solo el evento, la obra Teletón, nosotros estamos acostumbrados a estar viendo Chile, pero esto es inédito, es bastante insólito, y lleva 40 años. Y nuestra tarea de futuro, como directorio, con Mario, con Jimena, con Ademir, con toda la gente que colaboran, es dar una proyección de futuro. Estamos en un ambiente de muchos cambios, hay que asimilar esos cambios, como dijo Mario, parte del equipo lo ha ido asimilando en el tiempo, hay muchas mejoras en tecnología, la salud avanza mucho, aumentan los costos para dar mejor atención, bueno, hay que buscar más recursos, y eso es parte del desafío que nosotros tenemos. Así que, eso, muchas gracias, Mario, por la confianza que nos da en el territorio.